Durante la mañana del día de ayer domingo 3 de octubre una de las conductoras del programa venga la alegría vivió un incómodo momento completamente al aire pues no se esperaba que la fueran a besar en la boca en vivo la presentadora que pasó este episodio inesperado fue la carismática y querida Gaby Ramírez quien formó parte del extinto programa la pareja ideal y que ahora concurse en el reality musical quiero cantar resulta que Gaby se encontraba al lado de su compañera Mati Álvarez mostrando a perritos en adopción y de pronto uno de los lindos animalitos se lanzó contra ella y comenzó a llenarla de besos y lamidas en toda la cara pecho y cuerpo aunque Ramírez trató de zafarse en varias ocasiones este bonito can logró su cometido y le hizo varias muestras de cariño a la conductora ante esto el público del matutino venga la alegría de inmediato reaccionó a la acción que tuvo esta tierna mascota con la joven presentadora y varios televidentes manifestaron que sentían envidia de no ser él ese perro nada perdido es que Gaby es muy encantadora ya quisiera ser ese perro yo como el perro bien enamorado de Gaby son algunos de los comentarios que se pueden leer a través de las redes sociales si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos